Juana Caballero denunció la desaparición de su hijo Juan Carlos Montenegro de 34 años en Mulucucú. Las autoridades en la localidad no le han brindado ayuda a pesar de haber interpuesto la denuncia, por lo que decidió venir a Managua y tampoco fue ayudado por las autoridades de esta localidad. Buscando ayuda por mi hijo, quiero una respuesta porque no me han dado ninguna solución de él, ninguna respuesta. La autoridad policial de Mulucucú ya no sigue en la búsqueda de él. Yo pedí la hoja de la denuncia que pusimos y no me la quisieron entregar. Ya en la búsqueda de él ya no la siguen, ellos ya no me están ayudando, entonces por eso vengo aquí. Yo le dije, yo vine a pedir ayuda a ellos y me dijeron, aquí ya nada tiene que hacer usted porque esto ya está puesto donde la candidita en Ciuna. Lo llamó, dicen, pues que esa mujer dio la declaración de que le dijo un hombre, ya vamos en el carro, esperarlos. Antes de llegar a Lizagüe, que la distancia son 200 metros, acá de Lizagüe, en la puerta de tubo le dice ahí los esperas. Es decir, que ahí lo entregaron a él. Siempre era el mismo hombre que llevaba un hombre de maletín, el otro no llevaba nada. Esa declaración dio la mujer que iba en el carro, ella se aprió al hospital a dejar una comida. Y en la librería Jonathan atrás, porque le tuvo miedo a esos hombres, dice esa mujer. Y eso es cuanto, y él ya fue desaparecido. Me avisaron a las 9 y 20 de la mañana, el miércoles. La madre hace un llamado a la población si han visto a su hijo que lo llamen a los teléfonos 86-29-09-53 y el 82-01-68-85. Dedicaba a taxear al momento de su desaparición. Porque yo quiero saber de mi hijo, el paradero de él, que dónde estará. El que sepa de mi hijo, yo quiero que me avisen. 30 de marzo, él andaba taxiando, él le hicieron un llamado a un, que fuera un viaje. En ese llamado de él, ya él ya no, ya no regresó. Noticias 12, Darlen Tellez.